¡Nantón, Juan, Pará! ¡Miraduario! ¡Increde, Jesús, el amor! ¡Más paré, oración! ¡Nantón, Juan, Pará! ¡Miraduario! ¡Increde, Jesús, el amor! ¡Más paré, oración! ¡Como cristianos! ¡Nos de aquí estamos! ¡Nantón, Juan, Pará! ¡Nantón, Juan! ¡Nantón, Juan, Pará! ¡Nantón, Juan! ¡Nantón, Juan, Pará! ¡Más paré, oración! ¡Nantón, Juan, Pará! 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 ¡Nant Diré con toda la mente para que vengan a la casa de oración. El despeñado, el Padre es todo, los que amamos, nuestro rey salvador. Tanto dudar y adorar a Dios. El despeñado, el Padre es todo, los que amamos. El despeñado, el despeñado, el despeñado. 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 Amén. Amén.